Exclusivo, DJ Robber Y que noche a noche cuida nuestras voces Se paró la música y el aplauso para Ojo de Cielo Víjense ustedes, sepan ustedes apreciar a la Argentina Hermanada con la insignia patria de la preciosa Bolivia Las dos banderas de la República Argentina Las dos banderas justamente La de la hermana República de Bolivia que nació a la vida El 6 de agosto de 1825 Y la celeste en blanca creada por Manuel Belgrano El 27 de febrero de 1812 ¿Cómo avanza Ojos de Cielo? Agrupación de comparsa folclórica En la jornada decisiva para la clasificación Pero justamente allí está el desafío Vamos chicos, a no detener el desfile Mucho más en una jornada intempestiva Lluvia sobre el circuito Mucha gente de edad en el circuito Presenciando el espectáculo Y creo que vamos a solicitar nuevamente Ahí Ayer nuevamente, Totó Hoy te vas a ganar el sueldo Te da cuenta, claro Doctor Así te... Y creo que lo es Gracias.